¿Solitario tiene un tema que se llama lágrimas en mi puto cuaderno? ¿Por qué no aparece en el canal de Solitario? ¿Qué onda? ¿Vos de qué sonríen? Oh, si das risa ¿Pero este tema existe? ¿De verdad es Solitario o es otro con el mismo nombre? Sí, 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 respondan en el mañana si quiere Ah, la eliminó Ayer me tiré toda la noche llorando Me queda un mes para tener 18 años Pase, no te quedas más joven, Solitario acá Mira la voz que tiene ¿Qué estás haciendo con tu vida, Carlos? La estás tirando, joder, la estás tirando Pasan los años como pasan los segundos Tan rápido que tiempo no me da contarlos Hay una lágrima debajo de mi párpado Que quiere escapar y aislarse de esta pena Huir lejos Oh, mira quien volvió Saludos, amor, que gracias por la donación, bro ¡Jajaja! 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 Como yo quiero En el espejo Ya no me encuentro Como pude pasar la vida tan rápido Y las penas pasárseme tan lento Y de verdad que estoy viviendo un drama Porque alegrías pocas me quedan Y pareciera que me invento las canciones Y te juro que no No, yo te juro que yo Estoy hasta los cojones de no triunfar Pero que si lo haga el cabrón Y sueño con morirme Porque sueño con ser otra persona Y eso es algo imposible Quiero asesinarla ahora Que deje de dar O sea ¿Por qué eliminó esto? Para mí suena bien O sea Y no es malo Me está... Me está pareciendo bien No como otros temas de solitario Que me tienen loco Pero... Me está pareciendo un tema malo Dar vueltas el sicario Que se ha llevado tantas vidas Y ahora busca la mía Y ahora busca la mía Pronto tendré diecinueve y luego veinte Quien diga que el tiempo hará que todo cambie te miente Y si cambias a peor Mi gráfica empicado como un suicida en el balcón Virgen y sin amigos Mi propio juez Mi propio verdugo Mi propio testigo Mi propia sombra Mi propio eclipse Que es el amor Y yo que sé Yo solo vivo en soledad Como si fuera un antisocial Pero no lo soy ni en broma Yo solo quiero ser normal Tener amigos, tener novia Y no puedo estar... Que bueno de solitario Como acá se nota como que se está abriendo más al... O sea, más el... O sea, veo que los otros temas Es lo que tenía más actual O sea, pero no tan actual Si no yo hice en un año o dos años Era... Más metáforas y más frases increíbles Pero acá creo que se está abriendo más al lado literal Él realmente está pensando Solo quiero ser normal Tener amigos, tener novia Y no puedo Esta fobia social me puede Quítame la mano del cuello No quiero esconderme Déjame ser libre Que va a ser de mí Si sigo en este trance Sé que todo está en mis manos Solo sé que todos me dan de lado El rarito de la clase Deja de ser el rarito Una vez que se ha suicidado Yo no quiero tomar ese camino Después de tanto andado Está claro que el camino El camino no es igual para todos Ni todos... Acá también podemos observar Otro solitario como más suave O sea, lo nuestro más suave Que en otros temas que sí he escuchado Aunque últimamente está cambiando Ya escuchamos los últimos temas de solitario Y otra cosa muy genial Todos los caminos están igualados Yo vine a... A usted me parece depresivo A mí me parece depresivo Pero no... No tan fuerte O sea, lo veo a la depresión Siento, pero no es fuerte En sentido de literario O sea, entre barras Como las que tiraba hace un año Dos, tres, cuatro No sé... Por ahí... No quiero hablar del tiempo Pero el tiempo es todo Y se me está gastando Como se gasta todo Yo no quiero celebrar mis dieciocho No valgo para celebrar derrotas De pequeño dije de mayor seré algo Y la puta vida me ha cerrado la boca Porque a mí... Porque a mí esta condena El tiempo mata cuando la vida aprieta Los años duelen cuando no los vives Es esta puta timidez Que me cohibe Me dicen Tienes que superarlo Pero con qué ayuda Si no tengo a nadie Como coño salgo de este pozo No quiero seguir viviendo aquí abajo He tirado la vida por el desagüe Con forma de dieciocho Y me quedan por delante Un montón de litros que seguiré virtiendo Sé que ya no soy el de antes Porque la vida me hizo dejar de serlo Y sé que nada es como antes Porque en el fondo nunca ha llegado a serlo Y dime cuándo he sido libre El que está allá arriba Que mueve los hilos Que parece que se ríe Mientras afila su cuchillo Quiero ser libre solo eso Dejar de estar preso Si la justicia existe Que me devuelvo a los besos Que nunca he dado Por el mismo motivo Por el que no tengo a nadie al lado Fobia social Fobia social tío Y esto es lo que Fobia social es una enfermedad o no Creo que sí Creo que la he visto Pero creo que también la ha dicho En algunos temas que la tiene O la tenía No sé si todavía la tiene ¿Qué pasa? Cuando te jodes En la infancia Puta Ya Ya Lágrimas en mi cuaderno Eh Putas lágrimas en mi cuaderno Estás locos Muy muy bueno este tema de solitario Pero vos